Esta es una bicicleta que la relación precio-calidad es muy buena, son sobre 3.000 euros. Ya sé que la luz da aquí un poco a veces el sol y a veces no, entre este sol y sombra, pero estamos emprendiendo en Sevilla y entonces hay que buscar este tipo de sitio. Pero bueno, sin más dilación, este vídeo va de la presentación, aunque ya lo hice en el canal, pero una presentación más en profundidad de mi bicicleta de gravel después de más de 1.000 kilómetros con ella. Es esta que aparece aquí, que es en medio, se ve ahí un poquito, y que ahora voy a mostrar con más detalle. Es de Decathlon, de gravel, de titanio. Entonces la pregunta es por qué esta bicicleta, por qué una gravel y por qué de titanio. Bueno, y también por qué es Decathlon. Gravel lo tengo claro, o sea, cada uno se compra la bicicleta según sus necesidades una vez que empiece a hacer bicicleta, y entonces en algún momento dado se llega a la conclusión de que para mí, o yo he llegado a la conclusión, que para mí el gravel es mejor. Es lo que quiero practicar. ¿Por qué? Porque, bueno, por una parte me da cierto miedo, tanto el ciclismo de ruta, carretera, como el de montaña. Yo no voy a tirarme por una montaña, por ahí y eso, y también pues no me agrada el ciclismo de ruta, solo salir solo, y entonces no es una cosa que me apetezca. Afortunadamente cerca de la mayoría de las ciudades hay muchos caminos muy transitables, y entonces ese es el terreno ideal por el que a mí me gusta circular. Son caminos muy fáciles de seguir, puede tener alguna subida, alguna bajada, pero digamos que no son especialmente técnicos, y para eso, al menos para mis capacidades, este tipo de bicicleta es perfecta. Eso es la gravel. ¿Y por qué titanio? Bueno, yo vengo de una gravel de una Megamo West de carbono, y me gustaba mucho, francamente, pero sí que estaba empezando a notar, después de unos 100.000 kilómetros, que tampoco es tanto, 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 que, bueno, que lo había hecho todo su mantenimiento, cambio de las cuestiones más delicadas, como cadenas, incluso núcleos, etc., sí que empezaba a notar que era muy delicado, era un material mucho más delicado de lo que yo quería. Yo quería, pues, una bicicleta que me durara, pues, para toda la vida. No voy a hacer competición, no voy a hacer nada, sino lo que quiero hacer es disfrutar de la bicicleta. Yo la bicicleta sí que la utilizo todos los días, todos los días, tanto para ciudad, como para salir todos los días por aquí, por el campo cerca de Sevilla, etc., etc., entonces, pues, quería algo más resistente. Podría haberme pasado al acero o al aluminio, pero, por tontería, pues, siempre se me apetecía una bicicleta de titanio que tiene las características de ser un metal, por lo tanto, ser más duradero que el carbono, incluso más duradero que el aluminio, y más ligero que los otros metales. Bueno, posiblemente, ahí, bueno, seguro hay metales más ligeros que el titanio, pero, digamos, en cuanto a la capacidad de resistencia y durabilidad, el titanio es casi perfecto. Bueno, en cuanto a los componentes, son más o menos normales, digamos que la típica mezcla Frankenstein de Shimano, tiene las manetas, creo que son Shimano 600, del RX, el cambio trasero es el 800, con piñonera que va de 11, y que va desde 11 hasta 42. El plato es de 40, y bueno, yo le tengo puesto unos pedales XTR. Y nada más, o sea, sí que la horquilla es de carbono, tiene relativamente pocos puntos de ajuste, poco de anclaje, vamos, relativamente no, tiene pocos, tiene pues los dos aquí en la horquilla, y para poner dos posiciones de bidones, y otro más aquí, y ya está, ni siquiera tiene los tirantes, que por cierto, me gusta mucho la forma de estos tirantes y demás. Y yo creo que esto es lo principal, bueno, también comentar un poco que la potencia, esta es la talla XS, entonces la potencia sí que es muy pequeña, es de 60, y a mí me resulta comodísima. Y ahora, estas son las características, y mi impresión, después de menos de mil kilómetros, yo estoy absolutamente enamorado de la bicicleta, me parece perfecta para mí, el titanio me ha sorprendido, nunca había montado una bicicleta de titanio, que había oído muchas veces hablar de ella, pero absorbe perfectísimamente, bueno, perfectísimamente, o muy bien, las irregularidades del terreno, mejor incluso que la bicicleta anterior de carbono, porque la fibra de carbono tiene fama de absorber muy bien las irregularidades, pues las vibraciones y demás las absorbe estupendamente, con lo cual para, de nuevo, para este tipo de terreno, de camino y eso, pues es muy, muy bueno, muy bueno, muy reactiva, muy cómoda, y te puedes tragar kilómetros y kilómetros, y no te fatiga ni la bicicleta, ni la posición, ni demás. Sí que le he cambiado el sillín, le puse este sillín que un youtuber recomendaba, de Alex Express 83, creo que se llama él, y es un sillín esto de impreso, en 3D, de carbono, y va bien, va bien, va bien, con una salvedad. Cuando vas con culote y eso sí que resulta cómodo, pero cuando yo lo utilizo muchas veces en ciudad y voy sin culote, y entonces no es tan cómodo, los agujeros estos se marcan bastante si uno tiene un culito delicado, como es mi caso. Y yo creo que nada más. De todas formas, si alguien tiene alguna duda y quiere hacer algún comentario, pues que lo diga, bueno, supongo que alguien preguntará por el peso y demás. El peso viene a ser con pedales, portavidones y todas las cosas y demás, pues poco más de 10 kilos, aunque llevo bastante todo tipo de herramientas, llevo todo tipo de cosas. Lo de pesarlo con pedales y con las demás cosas es que yo suelo usar los pedales cuando monto en bici. Entiendo que las fábricas no lo hagan porque uno después le puede poner el pedal que quiera y demás y eso, pero ya lo que se interesa es en orden de marcha y ya digo, estar mismo tal como está viene a ser unos 10.500. Bueno, y se me olvidó comentar por qué la de Decathlon, pues por precio. Esta es una bicicleta que la relación precio-calidad es muy buena, son sobre 3.000 euros y es una bicicleta que cada vez que salía, que había estado, pues desaparecía a los pocos minutos, vamos. Ahora parece que ya se venden menos bicicletas y de vez en cuando dura un poco más el stock, pero eso es todo.